La prohibición del consumo de agua potable en Keile, en provincia de Chiloé, data del 2017, luego que se detectara altos índices de cloruro de sodio en el vital elemento. Y esta medida se extenderá al menos hasta el 31 de octubre, de acuerdo con lo acordado en reunión, donde participó la comunidad del alcalde y secretario regionales ministeriales de Salud y Obras Públicas. Y en el encuentro se entregó detalles de las obras y avances que se han desarrollado para normalizar el suministro. Ya hemos comenzado a hacer un plan de muestreo que va asociado principalmente a la estabilización de todo lo que es la planta. Ya hemos tenido muestreos en la planta propiamente tal y son muestras que cumplen la normativa. La planta está potabilizando el agua de acuerdo a lo proyectado, pero ahora nos viene la parte 2, que tiene que ver con lo que sale en los domicilios, en los establecimientos. Ya estamos haciendo mediciones en escuelas, en hospitales y ahora va también todo lo que es representativo a los domicilios. Y ya una vez que esto termine ahora en octubre, con eso ya podemos decir que es una planta que funciona, que está estabilizada y que por lo tanto es apta para el consumo. Aquí es importante que la comunidad sepa que la autoridad sanitaria les va a informar debidamente por los canales establecidos cuando el agua cumpla y esté apta para el consumo. En este minuto todavía nuestra indicación es que sea de uso sanitario. La reunión fue convocada por la municipalidad, cuyo jefe comunal agradeció la presencia de las autoridades en la zona y así explicar a las familias del radio urbano los pasos que se han dado en el restablecimiento del agua potable. Y la verdad es que quedamos bastante conformes, puesto que se hicieron dos presentaciones. Una que dice relación con el proyecto en sí, que es de captación de agua desde el estero de Mechay en casi cuatro kilómetros hacia el radio urbano de Keilen, que hoy día está conectada por dos estanques, la parte alta y la parte baja. Un proyecto que está totalmente recepcionado por el Ministerio de Obras Públicas, un trabajo, digamos, responsable, bastante bueno que hizo la empresa Schwerter y que hoy día ya se encuentra en marcha blanca, permitiendo dotar a toda la gente del radio urbano de agua potable. Sin embargo, nosotros hemos considerado pertinente advertirle a la autoridad regional competente que el agua tiene una cierta turbidad, que no ha logrado tener el agua en forma cristalina, transparente, como la conocemos todos, como la consumimos todos, y hemos hecho un llamado a la población en cuanto a que la gente no debe consumir el agua, ya, mientras la autoridad sanitaria o la Seremia de Salud no diga lo contrario. Mientras se logre la recuperación total del agua, la municipalidad continuará comprando el vital elemento desde la empresa Esalen Chonchi, como se ha hecho desde el año 2017. Y además, el gobierno nos va a seguir entregando los caminos aljibes para que puedan estar depositando el agua potable en cada uno de los estanques de los 36 estanques que se encuentran desplazados en diferentes puntos del radio urbano de Keilen, ya. Por lo tanto, lo que le hemos pedido a la Seremia es que se intensifiquen al máximo los muestreos, pero en forma aleatoria, lo más representativo posible en el radio urbano de Keilen, porque probablemente los muestreos se están haciendo en algunos puntos, pero no en toda la población. En consecuencia, se espera durante octubre la presencia permanente de la autoridad sanitaria, y si todo resulta bien, con los análisis, se levantará la prohibición del consumo del agua potable al término del próximo mes.